No, no sé qué decirte, Carmen. Mauricio, te necesita. Por favor. Por favor, piénsalo, Miranda. Y si decides... Si decides ayudarnos, nosotros cubrimos con todos los gastos. Piénsalo. Y me llamas. Gracias. Carmen. Mauricio merece toda la ayuda que le podamos dar. Así es que cuenta conmigo para lo que necesite. Lo sabía, Miranda. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Eres buena. Sí, mamá. Lo escuché todo, ¿eh? Yo pensaba que las cosas iban mal, pero creo que se van a poner peor. No puede ser. No lo puedo creer. Bueno. Miranda, soy yo, Mauricio. Te estoy llamando desde mi computadora porque no me dejan usar mi celular por seguridad. ¿Estás bien? Aunque no lo creas, estoy mejor que nunca. ¿Vas a venir a verme? Mauricio, es una situación terriblemente incómoda. Tu mamá ya me habló personalmente para que yo fuera. Sí, y me contó que aceptaste. Te tengo una gran noticia. Las cosas no suceden por casualidad. Y esto es lo mejor que nos pudo pasar. ¿De qué hablas? Te acabo de enviar un mail desde un correo inventado. Ábrelo y mira el link. ¿Lo abriste? Sí. Aquí en el estado de Georgia, la edad de consentimiento sexual es a los 16 años. ¿Puedes creerlo? Ya se acabaron los impedimentos. Ya no tendremos que escondernos más. Quiero que vengas a verme. No me importa lo que venga, yo estaré.